...que no tiene nada que ver con el equipo de fútbol, a lo mejor sí, y permite identificar al periodo que se ubica en lo que se llama entre la infancia y la adultez. La ONU ha definido a la juventud como la etapa que comienza a los 15 años y se prolonga hasta los 25. Dicen que en la juventud un individuo se encuentra desarrollado plenamente, por ejemplo, a nivel sexual, pero carece aún de madurez emocional, esa que se requiere para enfrentar los conflictos de la vida adulta. De modo que la juventud constituye un conjunto social de carácter heterogéneo, donde cada subgrupo, pues dicen que se quieren diferenciar del resto, también de los adultos, de modo que los jóvenes buscan desarrollar un sentido también de pertenencia y por eso se agrupan. Bueno, esta es la definición seria, la definición formal de la juventud. También se dice coloquialmente que es la única enfermedad que se cura con el tiempo. O también que es el pretérito de todos los viejos. Bueno, no me voy a enrollar más. Voy a presentar a nuestros invitados de lujo que tenemos esta mañana para este debate. Como decíamos al principio, estamos conmemorando el 25 aniversario del Consejo de la Juventud de Fuella Brada. Y nos acompañan aquí en la mesa un debate que además va a ser abierto. Tenemos también jóvenes aquí en el programa. Te recuerdo que este programa en directo lo puedes escuchar online a través de streaming en fonlabradanoticias.com y también a través de la, descargándote la app de Fuella Brada Noticias. Estás a tiempo todavía si quieres pasarte por aquí por el espacio joven en la plaza, en el ayuntamiento antiguo, en la primera planta, en el salón de actos. Decía que teníamos unos invitados de lujo, porque tenemos, por ejemplo, a Francisco Manuel Paloma González, concejal de Juventud e Infancia de Fuella Brada. Buenos días. Hola, buenos días, Julián. Encantado de estar aquí. Una cosita breve, una introducción. Una introducción. Bueno, pues que estamos de enhorabuena, de gran satisfacción, en particular en Fuella Brada. Como decías, 25 años ininterrumpidos de un trabajo, de una plataforma como el Consejo de la Juventud de Fuella Brada, que, bueno, pues enlazando con lo que estabas comentando, es una escuela de ciudadanía, es una escuela de participación y, por lo tanto, la voz de los jóvenes ha encontrado siempre en ese cauce de una manera de expresarse, de reivindicar y de demandar. Y estoy más que seguro, no solo por el pasado, sino mirando hacia el futuro, que son una parte fundamental en el desarrollo y lo que hace particular, especialmente feliz, a la ciudad de Fuella Brada. Bueno, por seguir un orden institucional, vamos a presentar también a Juan Carlos López de Lamo, que es otro concejal, en este caso, de deportes, y que ha sido presidente, o que fue presidente, del Consejo de la Juventud de Fuella Brada. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues también, bueno, yo honrado de la invitación de este 25º aniversario del Consejo de la Juventud de Fuella Brada, de la que, bueno, he formado parte, me siento muy orgulloso y que forma parte de mi identidad, de mi aprendizaje, de mi bagaje, desde luego fue una etapa muy importante el tiempo que he estado en el tejido asociativo juvenil y en el Consejo de la Juventud, porque creo que he aprendido más de lo que he aportado. Yo, en todas las organizaciones en las que he estado, creo que he aprendido más de lo que he aportado, de verdad. Seguimos con más invitados. Beatriz Peñalber, por la tan presidenta del Consejo de la Juventud de Fuella Brada. Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, ahora mismo estoy en el cargo y me queda otro añito para seguir trabajando y luego ya veremos quién viene o esperemos que venga. ¿Te ha quedado otro añito de mandato o por la edad? Sí, de mandato. Por la edad no, todavía me queda mucho. Muchas gracias. Miriam Morales, miembro del Consejo de la Juventud de España. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo quiero aclarar que fui coordinadora interna del Consejo de la Juventud de España, ahora mismo no lo soy, pero sí que como parte muy activa de los Consejos de la Juventud a todos los niveles, local, regional, estatal, incluso a nivel europeo, pues para mí como Fuella Breña es un honor estar hoy aquí y que en tiempos difíciles para los Consejos de la Juventud, decir que el Consejo de la Juventud de Fuella Brada cumple 25 años. Es un honor. Muchas gracias. Karim Vitas, miembro del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Buenos días. Muy buenos días a todos. Primero felicitaros por estos 25 años, que sean muchos años más, y vengo en representación del Consejo de la Juventud de Madrid para deciros hola. Estamos aquí y estamos luchando por nuestro Consejo de la Comunidad de Madrid. Bueno, el Consejo de la Juventud de España es una plataforma de entidades juveniles creada por ley en 1983 y formada por los Consejos de la Juventud de las Comunidades Autónomas y Organizaciones Juveniles de Ámbito Estatal. Bueno, se crean para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del Estado español en un entorno global que es el fin esencial por el que se han creado, tal como recoge el artículo 48 de la Constitución Española. El debate, o la tertulia, o como queráis llamarlo, pues está abierto. Aquí podéis intervenir cuando lo consideréis. Yo, para lanzar un poco el asunto, os preguntaría, ¿realmente el Consejo de la Juventud, tanto a nivel nacional, regional, municipal, está cumpliendo realmente la función por el que se creó? Es decir, las autoridades, la administración, ¿escuchan las sugerencias, las quejas o las aportaciones que tiene que hacer la juventud? Bueno, yo voy a responder esta pregunta, voy a empezar yo, que entiendo que todos tenemos mucho que decir, ¿no? Pero sí que es cierto que esto va por barrios. Es decir, tuvimos un primer ataque muy fuerte al Consejo de la Juventud de España cuando se intentó su cierre. Es algo que todavía no está zanjado y tenemos municipios, como por ejemplo, Fuenlabrada, que lo mantiene desde hace 25 años con una participación muy activa, ¿no? Y esto nos hace ver que efectivamente no hay una coordinación real sobre qué hacen los consejos, qué importancia hacer eso desde las propias instituciones y cómo de informados están los jóvenes sobre estos espacios que al final, como decía Paco, son escuelas de ciudadanía también, ¿no? En Madrid, concretamente, y Karim seguramente luego profundizará sobre ello, en Madrid tenemos una guerra brutal por sacar adelante este espacio que nos parece vital para justamente ser mejores ciudadanos, ¿no? Que la juventud tenga una voz que además sea una voz crítica, pero también constructiva. Entonces, a la pregunta, ¿qué puedo decirte? Pues en muchos sitios sí, funcionan como lo que realmente son, como espacios de participación, de propuesta y de trabajo de los jóvenes, pero en otros sitios nos encontramos con entes que están ahí un poco por cumplir con lo establecido, ¿no? Que en muchos casos la ley mandata que existan, pero no tienen una verdadera estructura ni una verdadera vocación de servicio a la ciudadanía de allá donde se encuentran. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Miriam, ella lo sabrá porque ha formado parte del Consejo de la Junta de Fonabrada, estuvo muchísimos años con nosotros y sobre todo te quería agradecer, Miriam, tu asistencia, que sé que te ha costado. Así que muchísimas gracias a ti también, Karim. Hay que reconocer y hay que reivindicar el Consejo de la Juventud de Madrid. Os ha costado muchísimo. Nosotros desde aquí sabéis que no hemos podido formar parte de la Ejecutiva por problemas administrativos, pero os mandamos todo el apoyo y seguiremos luchando porque los consejos sigan existiendo y se sigan reforzando. En Madrid son poquitos los que existen, Alcobendas no han podido asistir y hagan juez con firma asistencia, así que vendrán. Están invitados y les invitamos, pero hay muy poquitos en Madrid de los municipios y eso también recalca lo que muchos políticos o gobiernos nos ven a los jóvenes o la importancia que tenemos para ellos y creo que es muy importante hoy reivindicarnos. Decías que el Consejo de la Juventud de Madrid no ha podido formar parte del de Madrid por problemas administrativos. Sí, el cambio de Ejecutiva que se produjo para llevar los trámites es súper complicado toda la Comunidad de Madrid y realizar el cambio de Ejecutiva en Madrid. Entonces al no estar de alta ni tener las actas del cambio de Ejecutiva selladas por la Comunidad de Madrid, a nosotros no sé si es imposible formar parte de la gestora del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, más que nada porque no estamos dados de alta como Ejecutiva, entonces no... Sí, mire. No, yo quería decir que efectivamente el Consejo lamentablemente no ha podido formar parte de la Comisión Gestora, pero la Comisión Gestora, bueno, Karim luego yo creo que nos va a contar más, pero la Comisión Gestora tiene mucho trabajo ahora decidiendo cuáles van a ser sus entidades de miembro. Yo estoy prácticamente convencida de que el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada va a ser entidad de pleno derecho del Consejo de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, cuando se celebre la Asamblea, que serán en los próximos meses, si el Consejo lo quiere, podrá candidatarse a la Comisión Ejecutiva y ser una entidad más, ¿no? Tanto participando desde la base como desde la propia Ejecutiva, o sea que el hecho de que no haya podido participar por cuestiones administrativas como dice la Presidenta en la gestora no significa absolutamente nada y yo sé de buena tinta que el Consejo, que la plataforma de entidades del Consejo cuenta con Fuenlabrada para esta nueva aventura. Sí, sí, yo eso en ningún momento lo ponía en duda y de hecho queremos ser miembros del Consejo de la Junta de Madrid, pero sí que me sentó un poquito mal no poder formar parte de la gestora. ¿Qué dice Karim? Pues que el de la importancia, sobre todo empezando un poco, que si les parece importante todo lo que son los consejos, yo creo que viviendo lo que hemos vivido, porque ya llevamos dos años, o sea, con el tema del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, llevamos dos años confeccionando, luchando la Asamblea de Madrid para que se convierta en ley y que no esté sujeta a colores políticos y sobre todo lo que notamos a día de hoy todavía con el tema de la gestora, que además hace nada estábamos hablando de ello, como que quieren siempre dilatarlo en el tiempo y, o sea, no es un no, nos interesa realmente esto, sino dejarlo, aplazarlo y un poco el desgaste, porque en estos dos años que llevamos trabajando todas las entidades hemos notado como el desgaste también un poco y al final estamos tirando del carro los que todavía pues tenemos una paciencia infinita, por así decirlo, y es un poco triste eso, porque realmente un consejo es para ser el altavoz de la juventud, para que la gente que a lo mejor diga, no sé por dónde tirar o no sé qué hacer, y es un poco ese refugio para los que somos jóvenes, parece que lo que quieren es que pasemos el tiempo y que se nos pase esa enfermedad, esa diferencia. Esa es un poco la sensación que hay en la sociedad, de que este tipo de consejos de la juventud, bueno, pues son un poco organizaciones que se crean porque tienen que estar, pero luego realmente, por lo menos a nivel estatal, yo diría que incluso a nivel regional no se ve, no se ve, no se publicita nada de lo que se está haciendo. Por ejemplo, nosotros aquí en Folabrada sí se nota, ¿no? Aquí hay el área, aquí está el concejal responsable de juventud, que se ve que se impulsa, es decir, y que se trabaja con la juventud, con el consejo, que se hacen cosas y tal, pero a nivel, a partir de ahí, a otros niveles, a nivel Comunidad de Madrid, a nivel estatal, se ve muy poco, ¿no? Bueno, es que al final los consejos de la juventud son canales de participación de los jóvenes, pero en ningún momento no pueden, ni tienen, ni deben asumir el papel que tienen las instituciones, es decir, los consejos de la juventud están fenomenal, pero no podemos dejar de lado las políticas de juventud, no podemos dejar de lado que menos cuentos y más cuentas, es decir, los presupuestos, la juventud tiene que ser una realidad, tiene que estar reflejada, tiene que recogerse sus actividades y no puede ser que deleguemos en los consejos de la juventud, en muchas ocasiones sin recursos, lo que tiene que ser la política de juventud que tienen que llevar a cabo las instituciones. Entonces, obviamente, allá donde las políticas de juventud, allá donde se trabaja en juventud, allá donde el presupuesto, porque es verdad que hablar de dinero es una cosa muy fea, pero está ahí, es decir, cuando no hay presupuesto, cuando no hay voluntad y cuando no hay políticas de juventud activa, por mucho que haya consejos, tiene que ser. ¿Me quieres decir que el Consejo de la Juventud de Madrid o de España no tiene una subvención? No, no voy por ahí. El Consejo de la Juventud de España tiene una subvención. El problema que tiene el Consejo de la Juventud de España es que a pesar de tener una subvención, no tiene las facilidades para en muchas ocasiones llegar donde tiene que llegar. Me voy hace, pues ya he perdido la cuenta, cuatro o cinco años, cuando a través del famoso informe Cora, el gobierno de España decidió que era momento de cerrar el Consejo de la Juventud de España. Ellos decían que hubo un ahorro presupuestario, porque decían que tenían las mismas funciones que el INJUVE, lo cual denota que no tienen ni idea de qué hace el INJUVE y qué hace el Consejo de la Juventud de España. Estamos hablando, perdona, de qué le supone eso al Estado. El Consejo de la Juventud de España, ahora mismo, hablo de los datos que yo, los últimos que yo conozco, supone un millón de euros a los presupuestos generales del Estado, de los cuales no se ejecuta el total, porque hay una partida que es la de personal, que bueno, son cuestiones muy técnicas, pero que la partida de que va personal no se ejecuta, porque bueno, hay muchas dificultades para esto, lo cual también hace que el Consejo tenga muchas dificultades, porque al final con el trabajo voluntario de los jóvenes de las diferentes organizaciones, tiene que salir todo adelante. Y de verdad, os digo de primera mano, que es un desgaste personal brutal. Yo, si me lo permites, como parte de la Administración también, pero como ahora estoy fuera de Juventud, pues puedo hablar bien de la Concejalía y parece que no lo hago de forma interesada. Es cierto que los Consejos de la Juventud son entidades muy difíciles de mantener en el tiempo por varios motivos. Uno de ellos es porque lo compone gente joven y como decías al principio, la juventud lamentablemente se pasa, se pasa con el tiempo y tienes que dejar de formar parte. Y después porque está formado por gente que pertenecemos a otras asociaciones y tenemos que compartir el voluntariado del tiempo libre con nuestra entidad, con nuestra asociación, con el Consejo de la Juventud y después si hablamos de Consejo Autonómico, pues ya empezamos a añadir niveles territoriales. Entonces es muy complicado si no hay un apoyo decidido por la institución en este caso. Y yo aquí sí que quiero hablar de Fonorada, que yo creo que si existe Consejo de la Juventud todavía es porque se hizo una apuesta clara y decidida y valiente a la hora de decir, bueno, da igual que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, que nos pongan la cara colorada a veces de decir que nos hemos equivocado, pero vamos a apostar por la participación, vamos a crear jóvenes críticos que sean maduros y mayores en un futuro, que sepan de participación, que sepan de la ciudad, que sepan cómo se construye y que tengan esa actitud crítica ante la ciudad, ante sus problemas y que sepan cómo se participa desde la base, desde el día a día, porque se les da herramientas de gestión para que sean partícipes de las soluciones que también proponen. Francisco Palomar. Sí, yo creo que han hecho un diagnóstico, lo han clavado respecto a la situación. Antes mencionabas un artículo, ahora que estamos en un momento en el país, sobre el tema de las aplicaciones de artículos constitucionales, se lo decía muy bien, que es el artículo 48. Y el artículo 48 habla que los poderes públicos tienen que fomentar la participación. Puede quedar esto muy retórico, puede quedar todo muy bien, pero cuando estamos hablando de la democracia, cuando estamos hablando realmente de la participación plena en todos los asuntos de la vida pública por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas, incluidos los jóvenes, se mandata a las instituciones, a las administraciones públicas, que evidentemente en democracia están elegidas las direcciones, los representantes políticos democráticamente para que la voz de los jóvenes encuentre los cauces, los recursos y las posibilidades para poder no solamente tenerse en cuenta de una manera pasiva, sino de una manera pasiva. Eso se llama democracia participativa. Tenemos que recordar y hacer, yo creo que se ha hecho, pero tenemos que hacer un poquito de historia. En 2010 hay una voluntad política en la Comunidad de Madrid que suprime el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Y también estaba diciendo perfectamente, Miriam, cómo hace unos años la tentativa era hacer desaparecer el Consejo de la Juventud de España porque se decía que hacía las actividades de EDINJUVE, del Instituto de la Juventud. Bueno, pues eso es una demostración de la falta de sensibilidad y de voluntad política a la hora de entender que los consejos de la juventud son plataformas que agrupan a asociaciones, a colectivos, de manera autónoma, de manera independiente, no organismos gubernamentales, que tienen que desarrollar, como estaban diciendo perfectamente, las políticas públicas de juventud. Que es dotar de recursos, dotar de servicios y dar posibilidades para que los ciudadanos y ciudadanas jóvenes puedan socializarse, puedan participar en actividades. Hagamos una muestra de lo que es el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. En el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada tú te vas a encontrar asociaciones de todo tipo, de todo tipo. Desde las que tienen inquietud ecologista hasta las que están luchando por las libertades y los derechos de orientación sexual, aquellas que tienen una impronta religiosa, aquellas que tienen que ver con las reivindicaciones laborales. Y ese tipo de cuestiones, las administraciones, los gobiernos, digo, artículo 48, democráticamente, por obligación, tienen que facilitar y ofrecer todas las oportunidades y todos los recursos para que toda esa sociedad civil, todo ese capital social, toda esa riqueza de jóvenes que también son ciudadanos puedan llegar a participar. Porque, a fin de cuentas, aquí lo que sobrevola es el déficit que tenemos, de cara a los ciudadanos jóvenes en términos de inserción laboral, estamos hablando de participación en las instituciones con representantes públicos, estamos hablando del paro y de la precariedad que hay y, desde luego, si algunos no quieren facilitar eso es porque no quieren estar escuchando realmente la voz democrática y la voz participativa. Por eso es tan bonito ver un evento como este, al que hay que dar la enhorabuena al Consejo y, desde luego, dar las gracias, tanto a la voz, vamos a decir, del Consejo de España y del Consejo de Madrid, porque hace unos años el panorama era que prácticamente esto, ¿verdad?, no se pudiera dar. Y esto es democracia. Karim, ¿qué tienes que opinar? Yo creo que lo has puesto perfectamente, porque realmente es democracia y política es todo. O sea, la política... los jóvenes también tienen algo que aportar. O sea, lo único que tratan de hacer es un poco hacer que no pensemos. Y yo creo que lo más importante es pensar y criticar y mejorar lo que hay, no mirar a otro lado. O sea, la política del mirar a otro lado al final no nos lleva a evolucionar como ya no solo como autonomía, o sea, como nación. No sé, es un poco triste todo el tema de la precariedad laboral, es un poco triste ver a todos los jóvenes que se han marchado y los que quizás estén planteando marcharse todavía. Es muy triste todo eso. Te veo diciendo así con lo que ha dicho a Miriam. Sí, porque en relación a esto que dice Karim me parece muy interesante, ¿no? Muchas veces, algunas entidades, bien decía Paco, ¿no?, que son muchos los tipos de entidades que son una parte de los consejos, ¿no? Las políticas, las sindicales, las religiosas, las de ocio, las de tiempo libre. Y hay una parte de las entidades, ¿no?, que muchas veces nos encontramos con que rechazan eso de hacer política, ¿no? Porque eso de hacer política lo hacen los políticos. Y yo eso es un discurso que rechazo totalmente porque hacer política es tomar parte. Y a mí la gente que toma parte, que se prigna y que se moja, me gusta. Y me parece que en el momento en el que vive la juventud es más necesario que nunca hacerlo. Porque hablaba Karim de la precariedad, hablaba de las personas que tienen que dejar el país por la falta de oportunidades, pero hablamos de otras muchísimas cosas más, ¿no? Y los jóvenes, a pesar de que estemos sufriendo, entre comillas, algo que se va a pasar en unos años, decía que de los 15 a los 25, ¿no? Bueno, ya hablamos hasta de los 35. O sea, que imaginaos si se empieza a la enfermedad, ¿eh? Pues al final es algo que es una etapa de la vida que me parece maravillosa. Yo todavía la estoy sufriendo y espero sufrirla durante muchos años más. Porque tenemos tanto que aportar, tanto que decir, hagamos política. Oye, me llama la atención, ¿todavía la estás sufriendo? Todavía la estoy sufriendo. Me quedan todavía legalmente cuatro años de sufrirla. Si esto lo cambiamos a los 35, nueve años. O sea, que... Y me parece... O sea, hay sufrir, entre comillas, ¿eh? Porque es verdad que los jóvenes estamos sometidos a unas tasas de precariedad laboral altísimas y que sufrimos en estos momentos, pues, una crisis social brutal en la que los jóvenes están siendo los principales sufridores de ella. Pero me parece también que... Mira a mi alrededor, ¿no? Los espacios de participación, los consejos de la juventud, todos los ámbitos en los que tengo oportunidad de participar. Veo que hay miembros para hacer cosas muy importantes, muy grandes. Y muchas veces desaprovechamos esas oportunidades porque, uno, no nos creemos nuestro propio valor y, dos, porque no se nos da las facilidades para hacer. Miriam, cualquiera que nos esté escuchando, me refiero a gente mayor, y que te haya escuchado decir, todavía lo estoy sufriendo, pues, por esos argumentos que compartimos todos. Pero, alguno dirá, sufrir la juventud es la que yo pase. ¿Estamos? Porque ahora, sí, tenéis precariedad laboral, es muy difícil conseguir trabajo, los salarios, bueno, incluso, se hablaba de los mil euros, ya ni llegan a los mil euros, los contratos laborales, etcétera, etcétera. Pero todos, bueno, todos tenéis vuestro teléfono móvil, ¿verdad? Vuestra tablet, vuestros ordenadores, es decir, que en el fondo tampoco vivís tan mal, ¿no? A costa de los padres, ¿no? Bueno, no siempre, no siempre, no siempre. Y además, vamos a suponer que esto fuera así, que mi plenitud está en tener un teléfono, una tablet y en vivir con mis padres, que no me falta un plato de lentejas todos los días en casa. Pero yo pienso, voy a hablar de mi libro, yo pienso en mi madre, mi madre a mi edad ya tenía una niña, tenía una casa, una hipoteca, un trabajo estable y un plan de futuro más o menos. Muchas veces nos venden el discurso este de, a los jóvenes lo que os gusta es emprender todo el día de aventuras, todo el día que todo sea una fiesta y que además no sepas dónde vas a levantar mañana, pues no, ojo. A los jóvenes también nos gusta la estabilidad, también nos gustaría poder hacer planes de futuro y la precariedad que vivimos a día de hoy. Pues mucho iPhone que llevemos en el bolsillo, ojo, no nos la quita nadie y es un sufrimiento. Y además está demostrado, no tengo los datos aquí, pero hay estudios que me comprometo a compartir con el Consejo de la Junta de Falabrada que ya hablan de que la mayoría de las enfermedades psicológicas y psiquiátricas que se dan entre los jóvenes tienen que ver con la situación sociolaboral en la que se encuentran. Y eso es muy grave, o sea, hacemos bromas sobre este asunto, ¿no? De ir con mis padres hasta los 50 y todas estas historias, pero es un drama real. O sea, en nuestra sociedad se está enfrentando a enfermedades psicológicas y psiquiátricas, como digo, por la situación en la que se encuentran muchos jóvenes. Voy contigo ahora, Beatriz, ¿vale? Porque, como decíamos al principio, este año se cumple el 25 aniversario del Consejo de la Juventud aquí de Falabrada y habéis preparado un gran evento, una gran fiesta, ¿no? Que está empezando con esta tertulia que estamos desarrollando aquí en el Espacio Joven, la plaza, y que va a terminar, después esta tarde va a haber talleres, ahora nos lo vas a comentar un poquito todo esto, y vais a acabar con un fiestón, con un concierto de rock, etcétera, etcétera. Pero vamos a desengrasar un poquito, porque esto es un debate joven, voy a pedirle a nuestro compañero Carlos que nos meta un poquito de música y seguimos. Un tiempo en el cielo de dolor Pues el mal de la tierra Es mayor Y el final ¿Sabéis quién está cantando? Ya llegó Y mucha gente pobre Él fue en la brada, ¿eh? Leo Jiménez Leo Jiménez, Leo Jiménez Por cierto, que ayer estrenó la ópera rock de Jesucristo Superstar en Arroyo Molinos Tienen luz para poder salir Y ahora Cuídalos con el paso del tiempo Que se extienda la felicidad Tu secuestro Seguimos Seguimos, por cierto, quiero agradecer a Diego Ayesteros, que es el técnico que ha montado todo este ticlao. Muchas gracias, Diego. En los controles también está Carlos Rodríguez Y acompañándonos también Tito Rafa, que luego se va a encargar de las opiniones de todos los invitados que tenemos en la sala. ¿Te ha dicho? Sí Te toca Cuéntanos un poquito, ampliarnos un poquito en qué va a consistir todo este fiestón que habéis preparado. Bueno, pues cuando terminemos del debate y tal, nos quedaremos las asociaciones a comer y a compartir un rato de ocio También para nosotros entrelazar opiniones o compartir experiencias y también conocernos y poder comer lo que es lo importante de decirlo. Poder comer en el momento, cuando vas a poder comer. Poder comer pero también después poder hablar entre todos y que es muy importante también que conoces a gente muy distinta, te llevas muchas opiniones, creces como persona y no te encajas en tus opiniones solo. O sea, descubrir qué hay más allá, porque nosotros los jóvenes solemos tener un grupito de amigos, nos movemos siempre con los mismos y lo que te permite esto también es salir un poco de tu zona de confort, romper tus barreras y descubrir que hay un mundo más allá y poder luego llevártelo y llevarlo fuera también. Háblanos del concierto que va a haber esta noche porque habrá el que esté escuchando y quiere acercarse. Sí, pues hay dos tributos. Uno al rock español y otro a extremo duro. Empezarán como a las ocho y media y terminaremos hasta las doce. Se ha puesto así un poquito también porque como sabéis el transporte público que hay nocturno es un poquito escaso, entonces pues porque tengamos facilidades también. Ese va a ser en Casa de la Música, ¿no? Sí, en el grito que está aquí cerquita. Oye, Beatriz, tú eres la presidenta del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. Ahora que tenemos aquí a políticos, ¿quieres aprovechar para pedir algo? ¿Os sentís apoyados por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada plenamente? Plenamente. ¿Necesitáis algo? ¿Lo tenéis todo cubierto? Nos sentimos muy apoyados, sobre todo ya no solo desde el Ayuntamiento, sino en la Concejalía. Hay un montón de técnicos de asociacionismo que se rompen de verdad para ayudarnos y por esa parte no tenemos ninguna queja. Todo, nada. Qué maravilla, ¿no? Concejales. Sí. Es Fuenlabrada y fomentar el tejido asociativo siempre lo han hecho, entonces. Que no te han pagado para decir esto, ¿no? No, nada. Yo, como dice mi abuela, muchos cargos, pero pocos remunerados. Ahora, Juan Carlos, usted que ha sido presidente del Consejo. Bueno, pues siempre hemos sido críticos, pero yo creo que también parte del secretario es que hemos sabido serlo. Esto de criticar en privado y alabar en público es una buena norma que yo creo que hemos practicado. El Consejo de la Juventud siempre ha sido crítico y reivindicativo en Fuenlabrada y a otros niveles. Y yo tenía apuntado una cosa que tenía que decirte, no me quiero quedar ninguna clavada y aunque yo pertenecía al de Fuenlabrada, pero el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y el Consejo de la Juventud de España ha sonado y muchísimo desde la campaña de Practical 48. Y yo creo que si en este país se empezó a hablar de vivienda y de problemas y de temporalidades en la emancipación, fue a través del Consejo de la Juventud de España, de sus campañas, que al final se ha convertido en un observatorio. Es decir, que ha hecho un trabajo muy serio que ha conseguido que todavía se esté hablando ahora de emancipación, que yo creo que es uno de los problemas que venimos arrastrando desde el 85, desde que empezaron las políticas de juventud. En algunas ocasiones ha sido la vivienda, en otras el trabajo, pero es verdad que la constante es la emancipación. Pero volviendo a Fuenlabrada, que estoy seguro y convencido de que tienen mucho margen de mejora, que son críticos y que tienen muchísimas iniciativas, pero también agradezco que reconozcan el esfuerzo que se hace desde la institución por reconocerles ese trabajo y porque cuando nos llaman allí estamos. Yo quería apuntar una cosa, porque me ha parecido muy interesante esto que has dicho del Consejo de la Juventud de España, de cómo ha ido también posicionándose con respecto a determinados temas, como la emancipación, la precariedad, ahora tenemos el Observatorio de la Emancipación, que se llama Lo que antes era el joven, que es un documento único que ningún otro organismo hace y que conseguimos situar en los medios. Y esto es importante porque tenemos una dificultad los jóvenes para situar nuestros posicionamientos de cara al exterior. En los medios, casi que cuando nos llaman de una radio, nos llaman de un periódico, alguien nos quiere tomar unas declaraciones, aunque sea para Twitter, pues volamos. Porque es muy difícil situar el mensaje de los jóvenes. Y además, con respecto a esto, a mí me gustaría comentar que es una cosa que no mucha gente sabe, porque siempre hablamos de que el Consejo de la Juventud de España querían extinguirlo por el tema económico. Pero, y esto tienes que saber que es verdad, existieron presiones muy fuertes por parte del Gobierno para el cierre del Consejo de la Juventud de España con el posicionamiento sobre el aborto que las entidades juveniles decidieron en una asamblea hace cosa de 5 o 6 años. Es decir, cuando los jóvenes nos sentamos, debatimos y llegamos a acuerdos para posicionamientos políticos que luego reivindicar, y estos son desfavorables, o así los entienden las instituciones, las instituciones nos atacan. Y ante eso también tenemos que tener medios para defendernos. Es decir, no piense la gente que muchas veces los Consejos de la Juventud no tienen más fuerza porque los jóvenes nos implican en ellos. Es que es muy difícil combatir contra las instituciones que no están de tu lado. Por eso, Bea, claro, dice maravillas del Ayuntamiento, pues porque seguramente habrá cosas que mejorar, pero cuando tienes el respaldo de las instituciones, todo marcha de una manera mucho más fácil que si los tienes de frente. Karim. En primer lugar, es una alegría ver ese apoyo y ese tiempo que le dais. Y en segundo lugar, con el tema del sufrimiento que estabais hablando antes, lo más triste es que, es verdad, tienes razón, que si nos escucha una persona mayor, de en torno a unos 80 años, o 70, o menos, bueno, pero sobre todo en esa franja de que es que nosotros lo que estamos viviendo es lo que estamos viviendo nuestros abuelos y no nuestros padres. Estamos involucionando y la generación de nuestros padres vivía mejor que nosotros. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pese a las tecnologías, a todo lo que hay ahora, a teléfonos móviles, que al fin y al cabo son objetos materiales. Yo creo que el ser dependiente, eso es lo que te crea la frustración y te crea todos los problemas psicológicos que están habiendo ahora mismo, que estaba comentando Miriam. Es esa dependencia. Nosotros no queremos depender toda la vida. Una cosa es que alguien, tus padres, te puedan dar un apoyo y te puedan ayudar. Otra cosa es que te sientas totalmente dependiente. No puedas evolucionar como persona tú, tener tu propia casa, tener tu familia. No sé, es esa frustración de decir, es que es como darte con un buro. Es que no ves ni siquiera a la hora en el propio trabajo, ya no te digo que te pueda tocar en un trabajo que ni siquiera has estudiado y es por lo único que te queda, algún trabajillo en servicios o cosas así, sino ya el promocionar hasta en tu propio trabajo. Sabes que dentro de X tiempo ya llegas a un punto en que sabes que, no sé, al final acaba siendo simplemente horas para las empresas. Pero la pregunta sería, que yo lanzo a toda la mesa es, ¿eso es fruto de la crisis, de la fuerte crisis económica que hemos vivido, que estamos empezando a salir en este país, que ha llevado el umbral del paro hasta los 5 millones y medio, o es fruto de una falta de voluntad política? Yo diría que incluso es la excusa perfecta. La crisis es la excusa. Y esto es un posicionamiento que desde los consejos de la juventud mayoritariamente siempre hemos tenido. Desde las áreas socioeconómicas, donde tratamos los asuntos laborales y económicos, es un pensamiento mayoritario. La crisis ha sido la excusa perfecta para romper un modelo de relaciones laborales que existía y un modelo social que existía, que a lo que nos ha llevado es justamente a lo que decía Karim, a ser dependientes y de alguna forma esclavizarnos a la precariedad y a un puesto de trabajo que en muchas ocasiones nos mantiene ahí porque tenemos que comer. Pero no porque exista una proyección a futuro, ni porque vayamos a progresar en él, ni porque esto nos vaya a poder permitir desarrollar un proyecto de vida, sino simplemente porque hay que sobrevivir. Y creemos que esto no lo ha provocado la crisis, sino que esta idea de romper con ese modelo de relaciones laborales y modelo social fue lo que de alguna forma hizo que la crisis fuera la excusa perfecta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Miriam. Nos encontramos en una situación que te puedes tirar dos años trabajando de becario en una empresa, cobrando una miseria porque no llegas muchas veces ni al salario mínimo interprofesional y echando muchísimas horas llegando a las tantas a tu casa como es el caso de mi hermana, que hay días que ni la vemos y que no sabes si vas a poder seguir promocionándote en esa empresa o si vas a poder tener algo, independizarte o... No, sabes, es lo que pasa. Luego nos trae... Lo decía Miriam, hay muchos problemas psicológicos aparte de eso. No tenemos una estabilidad laboral, no te puedes independizar, no puedes formar una familia. Lo llevamos todo muchísimo más tarde que nuestros padres, muchísimo más tarde que nuestros abuelos. Es por eso que también creo que se alarga la juventud porque es que vamos a seguir siendo jóvenes toda la vida porque vamos a ser becarios en empresas prácticamente toda la vida, como si íbamos así. Y el problema no es la crisis. La crisis ha sido la excusa perfecta. Porque las empresas facturan... Hay muchísimas empresas que facturan un montón y tendrán dinero para contratar a un agente con un salario decente y no lo hacen porque les sale más fácil tener tres becarios. Y encima, becarios se supone que te están enseñando y nadie te enseña. Y es lo que veo el valor tan importante que realmente los jóvenes con vocación y con intención de asociarse tengan voz y que realmente igual que planteamiento a los medios de comunicación llegue su trabajo, su referencia en las instituciones. Pero vamos a ver si es que esto lo dicen directamente. Esto no es una cuestión de jóvenes que comparado con los anteriores, materialmente, pues estén como acomodados y que le den a la fiesta. Yo creo que eso también hay un cierto discurso de criminalización o de responsabilización a los propios jóvenes. Es un discurso que hay que ponerle el nombre. Muy neoliberal. Donde la responsabilidad de los problemas que tienes responden a ti y no tanto a una cuestión de cómo está organizada la vida social. Pero insisto, es que son las propias instituciones de la Unión Europea, por ejemplo, de las tres grandes políticas a nivel de las instituciones europeas. Una de ellas es garantía juvenil. Garantía juvenil o las iniciativas de empleo lo que vienen a decir es, y en concreto para nuestro país, pero en general en todo el conjunto de los países de la Unión Europea, el verdadero desastre que supone la situación de desempleo y precariedad en el empleo juvenil. Que es un lastre que no solamente nos está perjudicando en el presente, sino que lo vamos a ir viendo por esa falta de estabilidad a la hora de poder formar, eso que se ha dicho perfectamente por todos los que intervienen, estabilidad para poder formar un núcleo familiar con la orientación y con las opciones que quieras, en la pluralidad de la universidad, pero poder tener un empleo con cierta estabilidad para poder hacer un proyecto de vida. Bien, eso es un desastre. Las instituciones dicen, desastre, ejemplo, España, el segundo de la OCDE en tasas de paro y, vamos, de exilio, de verdadero exilio laboral. Entonces, algunos querrán construir un discurso de responsabilizar a los jóvenes, de ir eliminando todas las voces y todas las organizaciones, debilitarlas, a la hora de poder plantear discursos rigurosos. Yo he visto informes del Consejo de la Juventud de España rigurosísimos, bien trabajados, porque hay un tipo de juventud que era lo que quería, en realidad, por lo que quería antes intervenir. No las gracias recibiéndolas la institución. Las gracias al Consejo y a los consejos, porque está formada por gente joven, y esto que lo escuchen todos y todas, que de manera altruista y de manera voluntaria, dedican parte de su tiempo para hacer una sociedad mucho mejor. Y eso se demuestra cuando están, no solamente haciendo actividades, Julián, que parecía que son fiestas, aquí se hacen grupos de debate, se participa y se aporta, y lo que se está diciendo es, no nos toméis el pelo. Claro que es una falta de voluntad política. Y donde hay voluntad política, las cosas se pueden hacer regular, mejorable, lo estaba diciendo muy bien Juan Carlos. Nosotros tomamos nota, y hay cosas que van en buena vía, pero hay muchas cosas, por supuesto que hay que trabajar. Pero, por favor, que quede claro, no se trata de una juventud, que mirando con los abuelos, es que ahora resulta que tenemos unas tablas, o un coche. No, no. Tiene que ver realmente con la inserción. Por cierto, aprovecho, invito a todos y todas, la semana que viene, el día 16 y día 17, en el marco de unas jornadas de estudios de juventud, donde participa el Centro Reina Sofía, para Adolescencia y Juventud, universidades, un foro donde se van a tratar las respuestas juveniles a la crisis. Porque, precisamente, mucho de lo que se ha tratado de hacer con el tema de la crisis es tapar, ocultar o debilitar las voces bien formadas y bien implicadas de los consejos que aportan realmente una energía. Y me atrevo a decirlo, líderes sociales. Que esto es importante. Es que los líderes sociales, tanto las instituciones como muchos foros, salen de estos sitios. Por eso hay que estar haciéndolo. Incluso, aunque a veces, desde las instituciones recibamos algún que otro sopapo y alguna que otra crítica. Que es lo que parece, y se han puesto muchos ejemplos, algunas fuerzas políticas en gobierno no han querido escuchar. Tengo abierto un tema que me parece interesante. Es el de la garantía juvenil. El papel que han jugado los consejos del Ajunto es de la garantía juvenil. Yo no sé si las personas que están aquí hoy, las personas que nos están escuchando, conocen lo que es la garantía juvenil. Probablemente, si son de Fuenlabrada, algo habrán visto. La garantía juvenil era un proyecto que venía desde Europa con una vocación clara de dar una oportunidad a aquellas personas por lo que, despectivamente, termino que odio, hemos llamado como los ninis, que en muchas ocasiones eran ni me dejan estudiar ni me dejan trabajar. No es que yo no quiera, sino que no me dejan. Pero esto tiene una vocación clara de acabar con eso. Y en España, cuando hicimos la transposición o cuando se hizo la transposición con el Consejo del Ajunto de España con los ojos puestos sobre lo que el gobierno quería hacer, nos la colaron con una mayoría absoluta del gobierno de España, nos la colaron metiéndolo en un plan que ya existía, que era para el emprendimiento. Y ojo, es que trabajar no es emprender. Es que no es lo mismo ser un trabajador que ser un emprendedor. Y los Consejos de la Juventud hemos hecho una oposición feroz a eso porque nos negamos en muchas ocasiones a ser únicamente emprendedores. Emprender está fenomenal, todo me apoya a los emprendedores de verdad, a los que se la juegan, a los que tienen una idea la quieren poner en valor y la quieren sacar adelante. Pero no todos valimos para eso y no todos estamos para emprender. Y el trabajo es un derecho, un derecho que tiene que ser garantizado por los poderes públicos, también por la Constitución. No solamente está el 48, que nos encanta repetirlo, ni el 155, que también está muy ahora, muy de moda. Existen otros muchos. Y hay un artículo que no recuerdo cuál es, pero que dice que eso, que los poderes públicos tendrán que garantizarnos un trabajo y no es a través del emprendimiento. Entonces, otra vez más, se ve, se pone en valor la necesidad de los consejos de la juventud independientes, críticos y con gente formada y con gente con valor para denunciar lo que en muchas ocasiones las instituciones hacen con nosotros, que es intentar romper una vez más ese modelo de relaciones laborales llevándonos a la aventura, ¿no? Venga, pon un negocio de muffins ahí en la esquina y cuando te vaya mal será tu culpa que no sabes hacer muffins o no has salido venderlos. Sí, yo, por continuar un poco con esto y por quizás rematar, porque yo creo que todas las ideas prácticamente han salido, que principalmente los problemas en los que se encuentra la juventud es a la falta de posibilidad de emancipación que esto lo que conlleva es una falta de perspectiva de futuro que es lo más importante y lo más duro, ¿no? Cuando comparabas con la juventud de nuestros padres o de nuestros abuelos, bueno, ellos sabían que iban a trabajar y que iban a poder sacar una familia. Hoy en día el joven se encuentra ante la incógnita de si va a trabajar o no y en caso de que trabaje si con ese trabajo va a ser capaz de formar una familia si desea hacerlo o no, pero tiene esa duda. Esa falta de perspectiva de futuro es muy inquietante y aún así pues se demuestra que en la juventud hay muchísimo talento mucho más que en las generaciones anteriores tanto a nivel académico como a nivel cultural y esta es la otra pata que falla que los medios de comunicación o los más media no hacen caso a esto. El otro día estábamos aquí en la presentación de un libro de una vecina súper joven. Es muy difícil conseguir la atención de esto. Se consigue la atención cuando nos encontramos a jóvenes borrachos. Eso sí que sale en los celediarios lamentablemente y esta es otra de las cuestiones que los consejos de la juventud tratan de saltarse en el caso de Fuenlabrada sí que teníamos muy claro que a través de las acciones positivas es decir que el consejo de la juventud está participando en la ciudad está haciendo cosas positivas que los jóvenes tienen muchísimo talento muchas ganas de hacer cosas y hacen cosas positivas y tenemos que quitar esa imagen negativa que pasa con la juventud lo de la enfermedad que se pasa bueno pues no es que es una etapa más hacen muchísimas cosas muy positivas y ese creo que es otro de los esfuerzos que tenemos que hacer que yo creo que nosotros en Fuenlabrada sí que ejercemos que quizás sea una de las diferencias buscar elementos de gestión y muestras positivas de lo que pueden hacer los jóvenes no solo la parte reivindicativa y con respecto a la emprendeduría o a los emprendedores a mí esto me pone los pelos de punta porque efectivamente se ha puesto de moda esto de que emprender es la solución es la panacea y al final lo que lo que se está consiguiendo es que las empresas no contrate no hagan contratos laborales sino hagan contratos a través de falsos autónomos que al final es precariedad porque son dificultades es más falta de previsión de futuro porque la pensión no es la misma cuando eres un autónomo y cuando cobras lo justo y no puedes pagar la pensión máxima etcétera todos estos son problemas a los que se están encontrando los jóvenes que mucho tiene que ver como decía Paco con este pensamiento neoliberal de que cada uno es responsable de lo que suceda y las administraciones como echándose para atrás y esto no puede ser de verdad que hoy necesitamos me alegro de que el Consejo de la Comunidad de Madrid vuelva a flote y a renacer y que le quedan muchos años al de Fonabrada que también por lo que veo bueno en base a todo lo que estáis hablando y ya un poco para finalizar un poco el debate aquí en la mesa vamos a dar paso también a a los invitados que nos están siguiendo el debate aquí en el espacio joven en la plaza yo voy a dejar una pregunta para que la vayáis pensando vamos a meter un poquito de música y ya damos paso pero todo esto que estáis comentando me imagino sobre todo los más jóvenes que estáis aquí seguro que habéis escuchado en vuestras casas en vuestras familias esta cuestión es decir yo con tu edad era bastante mal maduro es decir se le está acusando también a la juventud de falta de madurez yo no sé yo no sé si tiene que ver algo la sobreprotección que se tiene ahora en la casa o los aspectos laborales porque a lo mejor no sé nuestros padres o vuestros padres concretamente pues con 16 o 17 años ya estaban trabajando no me contestes todavía vamos a dar paso a Carlos un poquito de música y seguimos i know Here take my shirt and just go ahead and wipe over the sweat, sweat, sweat Lucha self to dance 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 I know you don't get a chance to take a break, it's stopping I know your life is beating and it isn't stopping Here take my shirt and just go ahead and wipe over the sweat, 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 sweat Lucha self to dance Lucha self to dance Bueno pero seguimos, yo había dejado sobre la mesa una pregunta a la juventud, hoy sois menos maduros que con 18 años que no eran vuestros padres, una cosita rápida que vamos a dar paso a todos los invitados. Yo creo que no, era otra época y eran otras circunstancias. Yo en mi caso llevo trabajando desde los 16 años, sé lo que es trabajar en el campo porque mi familia ha trabajado siempre y no me libro de coger aceitunas nunca. Que me cuentas. Sí, entonces yo tengo una cultura de trabajo que puede ser que mucha gente no la tenga, pero a mí mis padres me lo han inculcado, entonces nunca he oído eso de yo a tu edad era más maduro pero sí yo a tu edad ya estaba con tu padre. O sea es más el hecho de, ¿y tú cuándo te vas a echar novio? Es como, es lo que más me recalca de mi familia y digo, pero si no tengo tiempo. A ver Karim, yo la verdad es que en mi casa no me han llegado a decir eso de, no, la verdad es que no sabía qué decirte porque es que en mi casa no me han dicho eso, nunca. Se han preocupado por inculcarme valores y por que sea una buena persona más que lo de la madurez o no y en general yo creo que la juventud no es inmadura ahora mismo. Yo creo que la sociedad es otra que incluso nuestros propios padres, nuestros propios mayores están más preocupados por que no seamos iguales que por que seamos lo mismo. En cualquier caso si viniera mi madre o mi padre y me dijera eso, me dijera yo a tu edad era más maduro, yo a tu edad ya tenía una casa, yo a tu edad ya tenía una familia, le diría bueno pues estamos trabajando en ello. Porque es verdad que yo no rechazo ese tipo de, ese modelo de sociedad o ese tipo de vida, pero es cierto que las cosas no están de cara para los jóvenes si estamos hablando de conseguir eso. Bueno a ver Paco, una cosita rápida, ¿tú si has escuchado eso? No, Paco, escuchar lo de que la juventud hoy es... Con la misma edad nosotros éramos más maduros. Sí, bueno en mi caso tampoco, yo ya estoy en una edad madura, pero mi experiencia a la hora de tratar con los jóvenes es, efectivamente son otras circunstancias comparadas. Y yo creo que las que se han planteado aquí de manera crítica es la dificultad para la emancipación, pero la madurez es la capacidad de dar una respuesta racional y contextualizada. Y creo que hay mucha gente joven, simplemente cuando hacemos unas encuestas en los institutos de nuestra ciudad para gente adolescente, 13, 14, 15, hasta los 17 años, y tienen muy claro lo que quieren hacer. Pero es que yo subrayaría. ¿Los chicos y las chicas tienen claro lo que quieren hacer? Bueno, pues cada cual habrá que ver, pero creo que globalmente sí. El problema es las dificultades, el no encontrarse con las posibilidades para poder desarrollar en muchos aspectos todas sus opciones. Pero lo decía antes muy bien Juan Carlos, y esto suena a lo mejor a una frase, lo voy a decir con una frase ya más añeja. Es una generación preparadísima. Y si hay algún tipo de deficiencias, también se tendrán que responder a muchos años en los que se han estado haciendo. Unas políticas de recortes que van al final teniendo sus efectos en el plano educativo, en el plano formativo. Pero yo es que no compararía, porque además no es una cuestión de lucha de generaciones. Son circunstancias totalmente distintas, y creo que, pues hombre, siempre ha habido gente más, menos madura, pero creo que tenemos una juventud que se está exiliando, que está saliendo fuera a buscarlo, y que intenta formarse de todas las maneras posibles. Pero claro, si les cierran las cuentas... Yo creo que esto es un poco, pues lo que lo de todo tiempo pasado fue mejor. Porque no solamente se dice con los jóvenes, se dice también con los niños. No, es que nosotros jugábamos con muchas menos cosas, teníamos más imaginación, éramos más... Bueno, pues con los jóvenes tres cuartos de lo mismo, ¿no? Nosotros éramos más maduros. Bueno, yo realmente no lo creo. Creo que la circunstancia es otra. O sea, evidentemente hoy en día no puedes estar formando una familia si estás acabando la carrera. O sea, no podemos repetir los mismos patrones de edades. Y esto es lo que... Los que ya empezamos a tener una edad, tenemos que ser conscientes para no decirlo, ¿no? Para no decir esto de los jóvenes. Tenemos que ser conscientes de que el mundo ha cambiado, y mucho, en estas últimas décadas, mucho más. Ha sido mucho más acelerado este cambio y este movimiento. Es verdad que hay un retraso quizás de etapas, ¿no? Que la infancia se alarga un poquito más, y la juventud también, porque se alarga el tiempo de educación y el tiempo de emancipación. Pero eso no quiere decir que sea más inmaduro, ni mucho menos. Tiene el mismo grado de madurez o más, pero está centrado en otras cosas, en otras realidades completamente nuevas y distintas. Muy bien, voy a dar paso a Tito, a la sala. Tenemos invitados, veo, hay una persona adulta, para iniciar el tema. Trasladale esta pregunta, por favor. La pregunta sobre si somos más inmaduros los jóvenes. Sí. Bueno, Gregorio, bienvenido, gente joven. Buenos días, Gregorio. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? Yo soy de 65. Tengo 65. ¿Y cree que los jóvenes ahora somos más inmaduros? A ver, yo creo que he escuchado atentamente realmente el debate y... A ver, yo creo en las etapas, con 65 años, después de haber vivido una transformación laboral, cuando un joven se siente ahora mismo, la situación en la que tenemos en España, con esa inseguridad, con esa... Yo creo que es, creo que, causa precisamente de la edad. Es que no hay que pedir... ¿Qué es ser inmaduro? Ser inmaduro parecería como si fueras tonto. O ser sin normal y no se trata de poner a la juventud como en esa tesitura, sino en la preparación para ser un adulto responsable en una sociedad. Y es que, a lo mejor esa inseguridad te hace crear precisamente esa necesidad de estar constantemente formándote. Llegando a lo que realmente tú quieres ser como persona. Y es que no hay que sacar las cosas de más quicio de las que tienes. Porque es que, si creas y pasas a la otra fase, ya prácticamente de enfermedad, ya por creer que esa inseguridad, esa que no te llegas a ver y a querer, no. Yo, mi juventud, por supuesto yo que salí con 14, o sea, con 15 años de casa, salí a estudiar y me busqué la vida. Pero me busqué la vida con todos los problemas que me llegaban en aquel momento porque todavía estábamos en la época del franquismo. En el franquismo estabas perseguido. Yo he sido siempre muy rebelde, con muchas inseguridades. Pero eso me ha llevado a una formación a medida que podía. Porque ahora, de alguna manera, aunque no se valore, se puede. Otra cosa es, a veces, es otra de las cosas que quería forzar, se está un poco lejano de lo que realmente, de dónde pueden ser las fuentes necesarias para que eso se refuerce. Tienes ahí unos sindicatos que yo creo que la juventud están alejados totalmente de ella porque lo desconocen. Y hay que apoyarse en los sindicatos para que en ese mundo laboral, esa historia laboral, cómo se ha transformado y lo que realmente se necesite a través de consejos y a través de medios, realmente es reformar, o sea, de transformarse para realmente hacer frente a esas necesidades. Cuando se ve en las manifestaciones que no hay tanta gente reivindicando lo que luego, que esa inseguridad en el trabajo se crea, porque falta esa integración. Acaba de abrir usted un melón que tela marinera. De todas maneras, muchas gracias. Gregorio, muchas gracias, pero se nota la juventud porque me estaba haciendo una fuerza en el micrófono que, de verdad, no calaba. Bueno, vamos a seguir más adelante con gente joven. También, por supuesto, podéis dar opiniones, también podéis hacer preguntas a los componentes de la mesa si lo consideráis oportuno o si tenéis alguna duda. Por aquí hay otra pregunta de gente joven. Buenos días. Buenos días. Bueno, más que pregunta, era participar. Yo pienso un poco, como Gregorio, a la afirmación de los jóvenes de hoy soy menos maduros de lo que somos antes. Preguntaría, ¿qué es para ti ser maduro? Porque para mí puede ser una serie de cosas y para ti otras. Porque la frase de los jóvenes sois inmaduros podemos remontarla hasta la prehistoria. Porque seguro que a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se la hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué es ser maduro? Para mí ser maduro es tener capacidad de juzgarme a mí mismo, de valorar mis actos y de ser consecuente con lo que mis actos conllevan, de asumir las consecuencias de mis actos. A lo mejor soy más maduro que mis padres en ese sentido, o a lo mejor no. Y luego también me gustaría decir que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de que muchas de las enfermedades psicológicas, psíquicas, incluso físicas, que los críos o los jóvenes tienen actualmente, se debe a cómo están siendo tratados. Y yo lo veo cuando trabajo con mis chavales en las reuniones, en los campamentos y demás. Son gente que está frustrada. Es completamente dependiente, como decía Karim, económicamente, y si me apuras incluso un poco hasta anímicamente. Porque los padres, también con esto, pues, y cuidado que no estoy criticando a los padres porque hacen lo que pueden, también a nivel emocional saben jugar muy bien. Todos sabemos jugar muy bien a nivel emocional. Entonces, son gente que se ven obligados a aceptar cosas sin considerar su opinión, ya no solo a nivel político, sino a nivel familiar también. Entonces, es normal que toda esa frustración, pues, desencadene en una serie de consecuencias. Y ya por último, para acabar, yo creo que la juventud sí es una enfermedad. Como dice un amigo mío, es la enfermedad, es, te ataca el virus de la inteligencia, y eres capaz de hacerte preguntas. Así que espero que, por lo menos en mi caso, esa enfermedad no se pase nunca, de ser capaz de hacerme preguntas, porque creo que es la única forma de construir una sociedad mejor, como todo se está diciendo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo eres tu nombre? Me llamo Miguel. Miguel. Pues, hay más preguntas por ahí, no sé si vamos a pasar a música. Sí, pasamos a música, compañero. Y si no, por aquí me acerco a más jóvenes que están hoy aquí. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Almudena. Almudena. Vamos a colaborar en una asociación, y lo primero que te pregunta es ¿cuánto cobras o vamos a cobrar algo? Entonces, yo me pregunto que la madurez va un poco en la sociedad, porque estamos enseñando, como bien decía Bea, a que un joven acepte un trabajo de becario, en el que le pagan mucho menos de lo que realmente debería cobrar, y luego te pregunta que para cambiar la sociedad, como es algo el tejido asociativo, te pregunta cuánto va a cobrar. Entonces, estamos enseñando a que la madurez sea un poco en base a lo que cobras. O sea, tú generas responsabilidad en función de lo que cobras. O sea, no estamos enseñando a coger una responsabilidad fuera de lo que es el dinero o el poder, por así decirlo. Y luego yo también, por otra parte, quiero decir que, por ejemplo, en mi opinión, yo hace cuatro años no sabía lo que era un consejo de juventud. Entonces, por esa parte, creo que también habría que hacer un poco más de publicidad, porque yo no sabía que eso existía hace prácticamente casi nada. O sea, ¿cómo puedo formar parte de algo que ni siquiera sé ni que existe ni para qué sirve? Entonces, yo creo que ahí también es un poco trabajo nuestro difundirlo y explicar un poco que este trabajo se hace un poco sin ningún tipo de ánimo de lucro y que se hace para mejorar un poquito la sociedad y eso es trabajo también nuestro. Quizá está planteando, yo lo decía al principio, que realmente a nivel de la sociedad no se ve mucho qué es lo que está haciendo la juventud a través de estos canales, vamos a decir, formalmente organizados como son los consejos de la juventud. Por ejemplo, una proposición no de ley en el Parlamento llevada por el Consejo de la Juventud, no sé si se ha dado algún caso, si ha habido de alguna, pero debería haber más. La juventud es transgresora, la juventud, bueno, tiene muchas necesidades, pero no sé cuál es el problema, que falta algo, ¿verdad? Falta algo. Te quería contestar porque una proposición no de ley es muy difícil recabar el número de firmas que necesitan y ahí luego el Gobierno o el Parlamento no está obligado a llevarlo a cabo. Entonces, muchas veces caen en saco roto. O sea, a lo mejor hay que buscar otras alternativas que tengan un poquito más de repercusión finalmente. Yo aquí vuelvo sobre el tema del apoyo. Mucha gente no lo sabrá, pero el Consejo de la Juventud de España fue una de las entidades, una de las instituciones que lideró el fin del servicio militar obligatorio. Es decir, el hecho de que a día de hoy el servicio militar no sea obligatorio para todos los jóvenes, en ello tiene mucho que ver el Consejo de la Juventud de España. Y esto a día de hoy sin pensar. Nos ha costado una ayuda brutal por parte de los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid el hecho de poder llevar a cabo una ley que nos permita tener un Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid con trabas por todos los sitios y problemas de todo tipo, incluso con amenazas de salir de los medios de comunicación pues falseando informaciones sobre las personas que estábamos involucradas en el proceso. O sea, fijaos hasta qué punto yo siempre animo a los jóvenes a participar y tal y no quiero que estas cosas nos echen atrás, ¿no? Porque al final me parece súper interesante lo que comentaba Mudena, ¿no? ¿Cómo hacemos a la gente involucrarse en algo que no conoce y además en algo para lo primero que te preguntan es ¿y cuánto voy a cobrar? Leñe, no has tenido los arrestos de preguntarlo en el trabajo en el que te están explotando, pero si me lo preguntas a mí que lo que te estoy proponiendo es que construyamos una sociedad mejor, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer una labor de pedagogía brutal que la sociedad sepa lo que hacemos, que nos vea como organismos verdaderamente útiles al final la supervivencia de estos organismos se justifica a través de su utilidad si eres útil tienes que sobrevivir, si eres inútil no tienes por qué hacerlo y muy interesante generar lo que comentáis, ¿no? Pero lo que decía el Mudena me parece súper relevante la importancia de ser más visibles y de poner en valor el trabajo que hacemos y luego con respecto ya, y ya yo acabo ya, con respecto al tema de la madurez estamos aquí todos hablando de madurez y me he quedado con una frase que dice mi hermana que es, a mí no me pides que madure, que yo no soy una fruta ¿qué es madurar? Es que eso de madurar es tan relativo yo creo que lo que hay que hacer es formarse como personas ser personas críticas, con capacidad de construcción pero de la madurez va tanto con la época en la que vivimos que no creo que haya un término para decir eres maduro o no lo eres porque no eres una fruta Os recuerdo que estamos en directo en esta tertulia debate hablando con jóvenes desde el Espacio Joven en la Plaza con motivo de este 25 aniversario que está celebrando el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada y lo estamos emitiendo en directo en streaming a través del canal online de forlaboradanoticias.com Seguimos con la sala, Tito Seguimos aquí, yo sigo buscando preguntas, la gente me quiere comentar pero bueno, a ver si ahora lo consigo con Raúl Buenos días Buenos días ¿Tienes alguna pregunta? Sí, lanzando un poquito con lo que decía Almudena sobre que los jóvenes cada vez cuesta un poco más que participen en las entidades juveniles sobre todo por lo que habíamos comentado al principio que lo malo de una entidad juvenil es que tienes un comienzo y un final por la edad que cumples a mí me gusta hacer una pregunta o que reflexionemos entre todos cómo podríamos mejorar para que la sociedad se implicara más principalmente los jóvenes en las entidades juveniles yo siempre he creído que desde las aulas es donde mejor se puede educar o involucrarles en los valores para que de esta manera participen y también participando en las entidades vas creando tu ciudad, vas creando tu región y vas creando un poco tu país no sé qué opinan los ponentes pues ahí queda eso pues la verdad que totalmente de acuerdo que precisamente esa es desde la etapa los institutos, por ejemplo, los centros de secundaria son verdaderamente un bullicio de inquietudes y parte, yo por poner simplemente el ejemplo de lo que hacemos desde el ayuntamiento y de la mano de los colectivos porque gran parte de las actividades y programación que hacemos desde juventud siempre es de la mano del consejo y de las entidades digo, en los institutos pues tratar de, desde ahí, fomentar que esas inquietudes se vayan convirtiendo de inquietudes individuales a acción colectiva y esa acción colectiva pues empieza normalmente pues como algo que es parte fundamental en las primeras etapas que son los grupos de igual lo decía muy bien la presidenta del consejo de la juventud de Fuenlabrada y es, amigos, sí, está bien, los iguales pero vas conociendo también a otros amigos que tienen una serie de inquietudes muy diversas hombre, normalmente, bueno, pues si se está trabajando temas que tienen que ver con la diversidad y con la orientación sexual pues si luego nos encontramos en nuestra ciudad una asociación como Fuenla entiende pues es gracias a que existe un caldo de socialización, de compartir inquietudes y de ver que ese tipo de cuestiones en definitiva, para decirlo con una palabra no se está solo y además, pues se quiere participar se quiere participar en los institutos pero también fuera de los institutos ¿por qué no? ocupando los espacios de tu ciudad es que el espacio joven, decimos sede de la concejalía de juventud y infancia venga, vamos ahora al otro nivel casa de la juventud bueno, eso ya creo que se va acercando más porque realmente tiene que ser un espacio si me permitís, ocupado ocupado por la gente por lo tanto, la programación que se haga tiene que ser, pues, con los jóvenes ¿cuándo se hace? por volver un poco al argumento pues como lo estabas diciendo, Raúl en la educación, en las primeras etapas porque ahí es donde formamos yo repito con lo que presentaba porque doy la enhorabuena con el 25 aniversario y que sea mucho más que lo van a ser es que es escuela de ciudadanos y de ciudadanas y eso se hace en acción colectiva y el mejor sitio, efectivamente y así por lo menos lo entendemos aquí es trabajar en concreto en ese espacio de socialización que son los institutos porque ahí es donde los chicos y chicas aparte de estar recibiendo la educación empiezan a dar los primeros pasos de encontrarse ¿verdad? empiezan a preguntarse el trabajo, los temas de sexualidad etcétera, etcétera Y seguimos con las preguntas buenos días compañero, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis ¿qué preguntas tienes? Pues mira, yo quisiera comentar un par de cosas cuando me estaba diciendo acerca de el buen rollo que tenía más o menos con la confecalía yo quisiera comentar, sobre todo viendo que detrás de fondo uno de los que está es el de la tarjeta joven quisiera comentar sobre todo un poco a Paco que nos dijera qué cosas o qué políticas por las que está apostando la Concejalía de Juventud para que los jóvenes sobre todo también aprovechando la parte del Concejal de Juventud desde Empleo desde Fuenlabrada se está tratando de que los jóvenes nos podamos involucrar más o que tengamos más capacidad de ocio ejemplo, cuando veo la tarjeta joven si tienes entre 17 y 35 tienes estas ventajas cuando la gente te dice pues claro, los jóvenes os podéis mover por cualquier sitio por 20 pavos bueno, si tienes menos de 26 si tienes 28 has nacido en el mes siguiente estás jodido si quieres ir a Madrid 2.60 y 2.60 volver y ya no te quiero decir si vives en Fuenlabrada, guay pero si vives en un municipio como Patres y demás aprovechando ahora que están los compañeros de huelga de autobuses porque los autobuses están hechos una caca pues veamos cómo veamos cómo se pueden mover esos jóvenes y otra cosa que quería comentar a Juan Carlos es acerca de bueno, y sobre todo a los compañeros de Fuenlabrada que son más veteranos que hay por aquí cuando se hizo el Consejo de la Juventud hace 25 años cuántas asociaciones había cuando se fundó fue directamente una apuesta del gobierno municipal o había un clamor de asociaciones por juntarse en el Consejo y ahí lo dejo casi nada dice, ahí lo dejo a ver, ¿ha visto monota? báilalo vamos a hablar respuestas rapiditas a ver Paco para ti van todas algunas por lo menos una parte no, mira escuchando la verdad que tiene o sea, la parte de exposición y de la situación que hay a ver y además por ser breve que si no cojo carrete más que entender a los jóvenes yo creo que es la gran reivindicación o desde mi punto de vista en la que subyace en vez de ser ciudadanos receptores pasivos de una serie de servicios es hacerles protagonistas copartícipes y por eso antes lo ponía casi como titular en la medida de lo posible y no solo reducido a los temas de ocio que parece que es como entretenimiento hay que entender también que hay un ocio socioeducativo una intervención social pero repito hacerles copartícipes con lo cual y es verdad que muchas veces se hace a ver vamos a tomar prácticamente la textualidad del convenio de colaboración que tiene el ayuntamiento con el consejo de la juventud uno se le reconoce como portavoz de los intereses de las demandas y de los puntos de vista de la juventud bien eso quedaría en retórica pero la realidad es que al final también tiene que ver con que cuente con recursos económicos espacios y actividades de manera autónoma para poder desarrollarlas luego hay otro tipo de cuestiones que has puesto ahí el dedo en la llaga que tiene que ver con lo que son las políticas de juventud y ahí aprovechamos para hacer también desde el campo social y desde el campo institucional local una gran reivindicación que siga habiendo unos grandes déficits en aquellos que tienen especialmente las competencias en políticas de este tipo que son las comunidades autónomas en este caso la comunidad de Madrid y desde luego a nivel institucional porque en algunas cuestiones casi lo que nos encontramos es pues en el campo de la resistencia en el campo de la resistencia y de dar testimonio de que hay otras alternativas distintas a las que se nos plantea pero si me permite yo diría que intentar hacer una programación en la que no sean solo sujetos pasivos sino que si estamos pensando en hacer por ejemplo jornadas de información sobre temas de empleo pues siempre se ofrece a las entidades juveniles el poder no solamente estar asistiendo sino que sean parte coorganizadoras de las actividades que se hacen desde la institución Juan Carlos tú te añadas venga pues muy brevemente porque yo tampoco estaba en los orígenes del consejo soy mayor pero no tanto estuve un poquito más adelante pero algo de aquella etapa sí que te llega había entidades y cada una estaba trabajando lo suyo y sí que empezó a trabajarse desde la institución unas políticas de juventud y entre ellas estaban la coordinación del tejido asociativo y la canalización de la participación a través del tejido entonces se favoreció que tuvieran un espacio y una sede y enseguida un grupo de asociaciones pues tomaron la iniciativa y empezaron a reivindicar bueno estas cosas empiezan un poco con tu voluntad y después no sabes cómo van a surgir es como los hijos no sabes qué es lo que te van a pedir en el futuro más adelante pues bueno se convirtió en una playstation de momento si solo fuera eso sería relativamente fácil y bueno hemos llegado a tener 50 entidades es decir que se ha favorecido el que hubiera un espacio para el debate para el consejo de la juventud y al final bueno pues se ha convertido en que las entidades tenían la iniciativa y la voluntad de mantenerlo de continuar adelante como método reivindicativo y vamos ya con la última pregunta del compañero de Ziki que por lo que sé puede hablar de primera mano del consejo de juventud bienvenido hola buenos días mira rapidito primero felicidades vea felicidades a la punta directiva que le va a decir 25 años estáis hablando con un cincuentón que comentó esos años pero no voy a hablar deciros primero artículo primero del consejo de la juventud es un órgano independiente con capacidad jurídica eso da miedo órgano independiente con capacidad jurídica y con capacidad de relacionarse con otras entidades y eso da miedo mirad a los políticos a los ojos y veréis que donde gobierna la derecha no hay órganos de participación porque les da miedo que les digan las cosas donde hay gente que se le ocurra donde trabaja y claro que hay temor en la política que te digan lo contrario pero bueno para eso está y yo creo que este es el gran objetivo de las asociaciones juveniles y este es el objetivo de agruparse de no hacerlo solos de hacerlo conjuntamente independientemente ideal de cada asociación pero es por un objetivo común por tu comunidad por tu país o por tu pueblo por tu ciudad ¿vale? ¿por qué la comunidad de Madrid está el consejo como está? ¿por qué el Estado por qué a nivel nacional está como está? porque lo has dicho muy claramente les molestaba su idea les molestaba su opinión y eso y que conste que dentro del tejido asociativo hay todos los ideales pero es que penetra y entra la democracia y si la democracia ha decidido por votación de que se está en contra o a favor del aborto pues al gobernante tiene que no tiene que asumirlo tiene que entenderlo y tiene que aceptarlo otra cosa es que luego como decía Paco hay cosas que se puedan trabajar de una manera o de otra entonces yo estoy orgulloso de estar en Fuella porque veo una ciudad con tejido asociativo donde veo a sus gobernantes pues sin temor porque les puede decir lo que opinas en juventud en deporte en educación en servicios sociales claro que el consejo de la juventud ha tenido muchas etapas pero ha tenido muchas etapas porque el consejo de la juventud lo hacen jóvenes y porque cada joven en cada etapa pues ha decidido unas prioridades otra o lo ha dejado más o lo ha dejado menos somos más maduros o menos maduros yo paso a etiquetas bueno es una buena reflexión para acabar este debate de esta tertulia vamos a recordar que hoy es la fiesta del 25 aniversario del consejo de la juventud de Fuenlabrada y estos chicos estos jóvenes han preparado bueno un fiestón que dicen ellos sobre todo Miriam esta tarde no Miriam no perdón Beatriz Beatriz presidenta del consejo de la juventud de Fuenlabrada vuelvenos a recordar vuelvenos a recordar sobre todo ese concierto de rock que va a haber esta tarde no hay que olvidarse no hay que olvidarse de los talleres que van a llevar a cabo las asociaciones esta tarde a partir de las 5 y media de la tarde hay talleres súper interesantes y yo os animo a que vengáis van a ser muy productivos y luego ya a las 8 y media nos vamos al grito de concierto no todo es estudiar y y trabajar también tenemos derecho a divertirnos un poquito un fiestón ¿no? ya sabes tenéis todos una cita a las 8 y media ¿no? 8 y media en en la sala del grito a ver Tito ¿qué quieres? no yo decir que yo también soy parte de asociacionismo juvenil que muchas gracias a todos los jóvenes que están aquí con nosotros que tienen mucho mérito haber venido porque no olvidemos que ahora hay un 24 horas de Operación Triunfo y de verdad tiene mucho mérito a que os hayáis atrevido a venir aquí con nosotros muchas gracias bueno voy a recordar los participantes que hemos tenido en el debate Francisco Manuel Paloma González concejal de juventud e infancia Beatriz Peñalber Morata presidenta del consejo de la juventud de Fuenlabrada Miriam Morales miembro del consejo de la juventud de España y Karim Vitas miembro del consejo de la juventud de la comunidad de Madrid también Juan Carlos López de Lamó que fue presidente del consejo de la juventud de Fuenlabrada y que actualmente es el concejal de deportes de la ciudad Muchas gracias a todos vamos a terminar y vamos a terminar como nos gusta a los periodistas quiero un titular un titular de cada uno de vosotros sobre bueno pues sobre la juventud sobre el 25 aniversario sobre lo que queráis a ver un poquito de música para que se lo piensen Carlos empezamos Karim yo quiero acabar con una frase y es la de ser el cambio que quieres ver en el mundo ser el cambio que quieres ver en el mundo ser el cambio que quieres ver en el mundo buen titular diría yo lo único felicitar al consejo felices 25 y a por otros 25 más Francisco Valma bueno 25 años más imprescindible con el consejo me has puesto muy difícil yo quisiera que esto sea extendible que se extienda que la juventud no solo nos vamos de fiesta también tenemos algo que decir y algo que hacer que no nos deje de lado y acabamos con Juan Carlos lo pedimos bueno pues aparte de las felicitaciones espero que esto sirva para que el consejo de la juventud de Fonlarada crezca que se acerquen los jóvenes que haya más participación y que tengamos otros 25 años más de éxitos y de buen trabajo bueno pues hasta aquí esta tertulia muchas gracias a todos los que habéis venido aquí a la sala jóvenes y veo que no tan jóvenes como han dicho todos un día de fiesta por lo tanto felicidades consejo de la juventud de Fonlarada por estos 25 años y como decía el concejal de juventud de infancia que se extiendan como mínimo otros 25 os ha hablado Julián Domínguez y ya sabéis los técnicos Carlos Rodríguez Diego Ballesteros y Tito Rafa con el inalámbrico en sala y ya voy a hacer un poquito más de marketing para acabar ya sabéis van a seguir toda la actualidad de Fuenlabrada Fuenlabrada noticias.com muchas gracias